Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y vamos a empezar un día más con tu lectura. Bueno, quédate unos minutos en silencio, formula tu pregunta por si esta lectura te puede dar la respuesta. Primero vamos a ver cómo están las energías. Mira, te están hablando y te está diciendo, la recomendación es que aprecies, aprecies más todo lo que tienes, que te centres un poquito en apreciar, valorar y agradecer lo que tienes. Cuando agradecemos lo que tenemos, cada día vamos a tener más cosas por las cuales está agradecido. Y aquí nos están hablando de la indecisión. Tienes algunas alternativas, tienes dos caminos, pero estás paralizado, paralizada por la indecisión, parálisis por análisis. Cualquiera de los caminos que tomes es empezar a mover energía, es empezar a entrar en acción. Y seguro que lo mejor está por llegar. Pero no nos podemos quedar paralizados, inmovilizados, sin pasar a la acción. Así que la indecisión no es la energía más apropiada para quedarse ahí. Y ahora mismo puede que te rodee la indecisión. Trabajo y economía. Trabajo, trabajo. Aquí esta carta nos está hablando que tienes como mucha carga o vas a tener como mucha carga, como muchas obligaciones. Es como que hay gente que no asume sus responsabilidades o lo que les corresponde hacer. Y a ti es como que te llega esa carga, esa carga de trabajo que no te corresponde o que no es tuya y que tú la asumes como tuya y cargas con esa responsabilidad. Vienen cambios importantes en el mundo profesional. Algunos vais a iniciar una nueva trayectoria, un cambio de oficio, un cambio de trabajo, un cambio de profesión, algo así. Os va a reportar beneficios. Sí que esos cambios vienen con sacrificio, con lucha, con esfuerzo. Pero al final será recompensado porque habrá compensa económica. Viene recompensa económica, pero con esfuerzo, con trabajo. Te dicen que cuando te lleve esa recompensa que sepas también ahorrar y cuidar el dinero, que lo cuides, que lo cuides. Puede que tengas que hacer alguna consulta con alguna persona que entienda sobre algunos temas para temas de papeleos, para temas de resolver dudas o algún tema legal que tengas que firmar, que lo hagas a través de un profesional que sepa y que entienda. Porque puede que tengas que firmar algún tipo de contratos para un nuevo empleo o para un nuevo emprendimiento. Pero que siempre que consultes con personas que estén, digamos, que sean profesionales. Te vienen bastantes cambios y sobre todo que vas a conseguir metas, vas a conseguir muchos objetivos que te has propuesto hace tiempo, que los miedos están ahí porque tienes como dudas, o sea, dudas y desconfianza de ti mismo, de ti misma. No tengas ninguna duda porque es como que vas a empezar a ver la luz que llega al final del túnel y que todas las cosas que estaban en plan negativo, en la balanza de lo negativo, van a pasar a ser mucho más positivo. Bueno, vamos a continuar con el tema sentimental. Personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Bueno, aquí lo primero que vemos es que es una relación donde hay amor, que para mí es lo más importante. Puede que la pareja esté esperando algún tipo de documentación, algunos tenéis algún tipo de juicio, eso sale favorable. Eso sale sin ningún problema, sale bien. A ver, tú puede que te enteres de cosas que a lo mejor ahora mismo no sabes, puede que se te oculten algunas cosas que tu pareja o tu persona especial te esté ocultando algo porque aquí sale como que hay algo que se está haciendo por detrás, que tú desconoces, que tú no sabes. Esto es lo que está saliendo como que está un poco... No decirte que hay engaño, pero sí que hay cosas que están ocultas y que rápidamente las vas a saber. Esto te va a producir mucho malestar en el momento que tú sepas algo, algo, algo que se está ocultando. Algo que se está ocultando y lo vas a saber muy rápido, ¿eh? Bastante rápido. Bastante rápido. Y aquí te viene toma de decisiones. Puede que haya un engaño por tema de dinero, ¿eh? Que sea relacionado con dinero. Puede que la persona especial con la que tú estás sea una persona un poco gastosa. El dinero es como que se le va de las manos. Tenemos una persona que aquí nos está hablando, que le gusta mucho salir, que le gusta la fiesta, quedar con amigos, con amigas, y por ahí puede venir algún tipo de problema con alguna deuda que te vas a enterar o algo que hay por ahí que en estos momentos no eres consciente o no lo sabes. Bueno, vamos a continuar. Personas que ahora mismo no tenéis una relación sentimental. No estás pasando por tu mejor momento. Sobre todo porque no es un buen momento económico para ti. A ver. Alguien va a llegar a tu vida porque esta carta nos está hablando del inicio, del comienzo, de una relación romántico-sentimental como muy bonita, como muy mágica, pero sobre todo porque va a haber mucha química. Desde el primer momento va a haber como mucha química. Pero, vamos a ver, pero, tienes que tomarte tu tiempo, ¿eh? Tienes que tomarte tu tiempo, porque puede que esta persona realmente no sea una persona que esté libre, puede que haya todavía terceras personas en su vida, no haya desconectado de una anterior relación. Lo que pasa es que va a haber un enamoramiento muy fuerte, una atracción química muy fuerte, pero también muy fuerte puede ser la desilusión y el desencanto, ¿eh? Por eso te digo que hay que tomarse las cosas con bastante calma, con tranquilidad. Esta carta te está hablando de tranquilidad, ¿eh? Que no te precipites, que dejes que las cosas vayan fluyendo, que no te hagas ilusiones o te crees expectativas hasta que no pase un tiempo y veas que las cosas van encauzadas y van por buen camino. Que te tomes tu tiempo hasta que tú conozcas a la persona y averigües todo acerca de esa persona. Más que nada, para que no te hagas ilusiones y falsas expectativas. Pero sí que es verdad que llega una relación, pero con tranquilidad, con tranquilidad. Sí que va a haber amor, muchísimo amor. Y va a ser un amor duradero, ¿eh? Esta carta nos lo confirma. Va a ser un amor muy bonito, pero en un principio que te están hablando de con calma, ¿eh? Con calma. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. No te olvides suscribirte. Muchas gracias por todos vuestros comentarios y feliz día.